Así esperaba Simón, pacientemente en un canil, mientras hacían los últimos aprestos para zarpar en el viaje que lo devolvería a su hábitat natural. El cachorro de lobo de mar había llegado a la estación de rescate de fauna marina en junio, con un profundo corte en el dorso del cuello y con sólo 7 kilos de peso, un registro muy por debajo del que debería tener un ejemplar de su edad. Durante un mes y medio, con una asistencia constante de los especialistas, el animal ganó peso y la herida se cerró. Simón estaba listo para volver al mar. Bueno, ya llegó el día de que tiene que volver a su hábitat, así que nada, todos muy emocionados, con muchas expectativas y bueno, no son tanto los momentos como estos, dentro de la estación tenemos éxitos, pero bueno, a veces los animales llegan en un estado muy malo y no nos podemos recuperar. El lobito fue hallado en la costa de Pehuencó con una herida posiblemente causada por basura en la que pudo haberse enredado. El corte era serio y requirió de tiempo y cuidados para que se recuperara. Tuvimos que hacer una limpieza y desinfección de la herida y después evaluamos la posibilidad de poder suturarlo para cerrar la herida, lo cual no era viable, así que tuvo que cicatrizar por segunda intención, por eso la demora en la cicatrización. Llevó casi un mes y medio en que cerrara la herida. Durante ese tiempo los veterinarios también tuvieron que prepararlo para que aceptara alimentos de una manera que no está en su naturaleza. Es una especie que come animales vivos, entonces cuando uno le presenta un pescado, un calamar muerto, no lo quiere comer, entonces al principio fue forzarlo la alimentación, después de a poco fue tomando el pescado y ya en las últimas etapas era tratar de comiera directamente en la pileta, en el recinto, y ahí era tirarle al agua el animal y que hiciera la mímica de estar pescando. La meta de la estación de rescate es recuperar animales marinos afectados por el accionar humano, directa o indirectamente, y devolverlos a su ambiente. Por eso, durante el tratamiento, los especialistas hacen todo lo posible para no acostumbrarlos a la presencia humana. Son especies que son muy inteligentes, los animales empiezan a tomar conductas de pedir de la comida, reconocen rostros y se humanizan bastante, entonces hay que tratar de evitar el vínculo, porque estamos trabajando siempre sobre fauna y hay que tratarla como tal, no es una mascota. Sin embargo, cuando son muchos los animales que están siendo atendidos en el centro, es necesario darles un nombre temporario para poder diferenciarlos. Es lo que pasó con el cachorro que hoy liberaron y que obtuvo su nombre de un viejo juego luminoso de memoria. Justo había llegado a mi casa un jueguito del Simón Dice, que es el de repetir los colores, y llegué al centro de rescate y le digo, si le ponemos Simón, y les gustó a los chicos y quedó Simón. ¿Quedó Simón? Sí, tal cual. Sano y con un peso de 12 kilos, Simón estaba listo para regresar al agua. Los investigadores de la estación de rescate decidieron no devolverlo a la zona de Pehuencó donde había sido encontrado para reducir las posibilidades de contacto humano. En su lugar, se eligió la zona de islas del estuario. También queríamos garantizar un poco que tuviera condiciones de garantizar acceso a la comida, que los estuarios en general, de Vallablanca en particular, y en esta época del año, son como estaciones de servicio, son lugares donde hay mucho alimento, entonces, bueno, donde está protegido también, entonces, obviamente por los canales, y la idea es que es darle un tiempo para que se habitúe después de dos meses y pico que estuvo en la estación. Las islas estuvieron habitadas y durante años fueron explotadas de distinta manera. Hoy forman parte de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, que abarca una gran superficie de agua, tierra y bañados. Recién a partir de 1998 están protegidas, pero hubo, sí, como vos decís, ganado, hubo también emprendimientos de agricultura, hubo saladeros de pescado, una factoría de lobos marinos también. Bueno, todas esas cosas, es como que a lo largo del tiempo fuimos cambiando en el concepto y nos dimos cuenta de que el ambiente se estaba degradando y que lo teníamos que, de alguna manera, proteger. Y es en ese ambiente protegido que Simón volvió a tomar contacto con su entorno natural. A media mañana, la embarcación arribó a la zona de Islas, cerca de donde antiguamente se encontraba el refugio de pescadores María Bonita. Los especialistas del centro, guardaparques e investigadores tomaron posición en tierra firme y bajaron el canil. La operación de abrir la puerta fue sencilla y rápida, pero era la culminación de meses de esfuerzo, cuidados y dedicación para devolver a un animal salvaje a su hábitat. A Simón hubo que animarlo un poco con pescado para convencerlo de que saliera del canil. Y luego hubo que incentivarlo otro poco para que se animara a acercarse al agua, pero una vez que lo hizo, un equilibrio fue restituido y el daño que las personas habían hecho estaba, en gran parte, reparado. El paso de Simón por el centro de rescate tendrá un beneficio adicional para los investigadores. Por primera vez en Bahía, al lobito se le colocaron unas marcas que permitirán hacer un seguimiento de su conducta a través de los reportes de pescadores y navegantes que lo divisen. Acá la idea es un poco, si bien al principio el animal puede emigrar, en primera instancia va a estar generalmente en la zona, habituándose y buscando su sitio. Y los mismos pescadores nos pueden notificar, o el club náutico, la gente de Bahía y de la zona, el hallazgo del mismo y los avistajes que tengamos para hacer un monitoreo. Muchas semanas y mucho trabajo por parte de muchas personas fueron necesarios para conseguir el regreso del lobito de mar a su ambiente. Es un logro y también una muestra de que los seres humanos tenemos la capacidad, aunque no siempre la voluntad, de respetar el espacio y la vida de otros seres con los que compartimos el planeta.